A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal, RCR presenta Conexión 750, con María Alejandra Trujillo Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 22 de octubre del año 2021 todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy, esto es Conexión 750, comenzamos ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el periodista Gustavo Azúcar quien además es magíster en Estrategia y Comunicación Política en The George Washington University de los Estados Unidos, consultor, estratega, Gustavo un gusto saludarte, gracias por atendernos, buenas tardes Hola María Alejandra, qué gusto de verdad saludarte y qué placer conversar contigo, cuánto tiempo pero bueno de verdad que muy muy contento de estar en tu programa Gracias Gustavo, así es y bueno la verdad mucho interés de conocer tu opinión o análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa que tiene que ver con el indictment o acusación que trascendió el día de ayer del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que involucra a varias personas vinculadas al entorno del empresario colombiano Alex Saab incluyendo el ex gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora ¿Qué puedes decir? Nos te escuchamos Mira, lo primero que debo decir es que a mí particularmente no me sorprende no me sorprendió ese indictment contra José Gregorio Vielma Mora todo lo contrario, estábamos esperando desde el 2017 que se produjera una decisión de esa naturaleza contra José Gregorio Vielma Mora porque desde el año 2016 ya conocíamos las denuncias que involucran a Vielma Mora en el manejo de una enorme cantidad de dinero a través de una empresa llamada Covicerta que era una empresa propiedad de la gobernación del Táchira una empresa que manejó muchísimo dinero que le entregó Nicolás Maduro a Vielma Mora para la adquisición de alimentos tanto en Panamá como en México como en Colombia nosotros desde el año 2016 hicimos denuncias contra Vielma Mora denuncias contra el manejo de Covicerta denunciamos la manera como Vielma Mora había entregado a dedo esos contratos por más de 340 millones de dólares y por supuesto sabíamos desde hacía mucho tiempo las andanzas de Vielma Mora y de todos sus círculos cercanos y sabíamos también sus vínculos con Alex Saab sus vínculos con Piedad Córdoba y con toda esta parranda de asaltabancos y de corruptos que giró en torno al testaferro de Nicolás Maduro así que esperábamos desde 2016 que se produjera una medida de esa naturaleza felizmente esa medida llegó ahora cinco años después pero creo que es bienvenida y estoy seguro que todo el pueblo del Táchira y todo el pueblo de Venezuela estaba esperando esa medida y va a seguir esperando medidas similares contra otras personas Bueno, nos llama la atención lo que revela esta acusación fiscal insisto, contra el exgobernador José Gregorio Vielma Mora y otros involucrados ellos hablan de lavado de ganancias producto de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP una entidad estatal y un programa de distribución de alimentos y medicamentos que perfectamente conocemos en nuestro país yo te pediría un comentario sobre la posible participación de este funcionario o exfuncionario Vielma Mora en este esquema, te escuchamos Mira, Vielma Mora como te dije recibió una enorme cantidad de recursos que le otorgó Nicolás Maduro crearon una empresa una empresa que se llamó Covicerta que dependía de la gobernación por supuesto nadie pudo auditar a esa empresa nadie pudo revisar sus cuentas nadie pudo revisar sus números sus inversiones sus contratos porque Vielma Mora gobernó con mayoría en el Consejo Legislativo Regional y por supuesto teniendo mayoría en el Consejo Legislativo del Estado Táchira por parte del PSU pues ningún diputado le pedía cuentas a Vielma Mora sobre la manera como él manejaba los recursos pero se sabía que esa empresa estaba manejando mucho dinero de manera muy discrecional se supo que Vielma Mora había sostenido reuniones con Alex Saab que había sostenido reuniones con el señor Liscano este señor Liscano que también aparece en el indictment es un colombiano con documentación venezolana que llegó a Venezuela desde Cúcuta desde el departamento norte de Santander con la recomendación justamente de Alex Saab y el señor Liscano se reunía con regularidad con Vielma Mora en Táchira y entre los dos por supuesto se repartían de alguna manera o decidían a quién le iban a entregar los contratos para las compras de los alimentos que traían de Colombia República Dominicana México después empezaron a traer alimentos de Turquía para justamente las bolsas de comida que en Venezuela se conocen como los CLAP todo eso se sabía desde 2016 2015 2016 desafortunadamente fíjate un comentario que quiero hacer aquí un poco al margen pero vinculante en 2017 Vielma Mora perdió la gobernación del Táchira ganó la señora Lady Gómez la gobernación del Táchira y todos esperábamos que tan pronto la señora Gómez asumiera la gobernación del Táchira se iban a producir las denuncias las auditorías y esperábamos que la señora Gómez le iba a pedir a la fiscalía le iba a pedir a los tribunales le iba a pedir a la contraloría investigar a la empresa Covicerta investigar los contratos que fueron entregados por bien Vielma Mora pero no fue así lamentablemente no fue así pasaron cuatro años 2017 18 19 20 estamos en el 2021 y nunca nunca hubo una solicitud sobre de investigación sobre esos contratos y sobre ese manejo de Covicerta incluso Vielma Mora se llevó a Covicerta hizo que Covicerta se fuera de manos de la gobernación de Táchira y pasara a ser una empresa propiedad del gobierno nacional adscrita a un ministerio del gobierno nacional para justamente impedir que se pudieran desarrollar las investigaciones correspondientes entonces todo ese manejo lo hizo Vielma Mora lamentablemente no hubo las denuncias en Venezuela sobre ese caso y hemos tenido que esperar que sean las autoridades de Estados Unidos las que destapen esa olla ahora llama la atención los montos Gustavo si me permite porque son absolutamente desproporcionados la acusación fiscal habla de aproximadamente 1.600 millones de dólares de la república y de los cuales fueron transferidos 180 millones a través del sistema financiero norteamericano y yo te pediría un comentario al respecto ¿qué puedes decirnos? fíjate los primeros contratos que tuvimos nosotros conocimientos sobre COVID-Certa fueron por 340 millones de dólares y tuvimos conocimiento de esos contratos porque en cadena nacional de radio y televisión Nicolás Maduro anunció que él estaba enviando a Vielma Mora 340 millones de dólares para que Vielma Mora comprara alimentos y que esos alimentos pudieran venir de Colombia de México de Panamá y de República Dominicana para poder satisfacer las exigencias que había con respecto a los comités locales de abastecimiento y producción los llamados CLAP pero luego hubo otros contratos que nadie supo hubo otro desembolso de dinero que nadie supo porque no hubo anuncio por parte de la dictadura y todo esto configuró un monto como el que las autoridades de Estados Unidos están hablando están hablando de mil seiscientos millones de dólares o sea es una cosa escalofriante espeluznante mil seiscientos millones de dólares para que estos señores manejaran a discreción sin licitación pública como lo establecen las leyes venezolanas la compra de alimentos por supuesto a través de las empresas de Alex Saab y se habla de una comisión porque esa fue el equivalente a la comisión de un poquito más del diez por ciento de ciento ochenta millones de dólares que estos bandidos se repartieron entre ellos en cuentas que tenían en Panamá en Turquía en los Emiratos Árabes en fin ¿no? para ellos repartirse la ganancia de lo que habían hecho con todo el dinero que la dictadura les había suministrado entonces es una grosería en un país donde los hospitales están colapsados los ambulatorios colapsados los CDI colapsados en un país donde el salario mínimo son cinco dólares en un país donde un profesor universitario gana once dólares Bielma Mora Alex Saab y sus compinches manejaron a discreción mil seiscientos millones de dólares imagínate tú eso ahora me llama la atención porque buscando información de archivo en internet sobre aquella época que tú mencionas año dos mil dieciséis en ese momento el entonces gobernador Bielma Mora decía que apegado a las instrucciones del gobierno nacional se instalaba un estado mayor de distribución regional que coordinaría los CLAP y allí había representantes del frente Francisco de Miranda una mujer consejos comunales comunas Partido Socialista Unido de Venezuela quiere decir que digamos inicialmente habría más personas involucradas en este tema o nos equivocamos Gustavo te escuchamos mira la red es demasiado grande e involucra por supuesto a muchísimas personas yo recuerdo María Alejandra lo que pasa es que no tengo en este momento en la mente el nombre exacto de un oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana si la memoria no me falla era de apellido Bolívar que era el presidente de esta empresa Covicerta que te he estado mencionando mientras hemos estado conversando este señor fue detenido fue detenido y supuestamente fue llevado a juicio luego que se descubrieran varios galpones en todas las ciudades de San Cristóbal y en varias ciudades cercanas a San Cristóbal como Tariva por ejemplo o Rubio fueron encontrados unos galpones grandísimos donde se almacenaban grandes cantidades de comida de alimentos de los claves que eran manejados por este señor Bolívar a través de la empresa Covicerta y hubo un escándalo un escandalazo porque se detectaron varios galpones y como era posible los mismos chavistas incluso los mismos dirigentes del PSU fueron los que denunciaron la presencia de esos galpones que hacen esos galpones arrebatados de comida cuando la gente estaba pasando hambre que era lo que pasaba allí y entonces inmediatamente trataron de tapar la cosa trataron de ocultar la cosa es decir pusieron detenido a este señor pero la investigación se detuvo allí no avanzó no hubo más allanamientos no se persiguió a la cadena de de suministro a toda la red que estaba involucrada en estas cosas habían empresarios vinculados al chavismo madurismo que estaban justamente detrás de esta red haciendo negocios con Biel Mamora y haciendo negocios por supuesto con Aleph Saab algunos de esos empresarios pasaron por debajo de la mesa y hoy día por cierto son grandes financiistas de algunos sectores de oposición de lo que se llaman los alacranes entonces eso terminó allí terminó allí allí alguien ordenó parar la investigación alguien ordenó detener la investigación y no se avanzó más porque si hubiesen avanzado un poquito más hubiesen encontrado las conexiones hubiesen encontrado los vínculos y seguramente obviamente hubiesen tenido que meter en prisión a una cantidad de gente mucho mayor entonces este señor Bolívar fue una suerte de si me permiten el símil fue el chinito ¿te acuerdas de aquel chinito de Recadi? bueno este señor Bolívar fue el chinito del escándalo este de los clubs en Táchira con Biel Mamora si me permite Gustavo tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad al regreso quisiera referirme sobre el destino de este exfuncionario dirigente político dice la acusación si son declarados culpables los señalados en este indictment incluyendo a José Gregorio Biel Mamora bueno enfrentarían una pena máxima de 100 años de prisión al regreso quisiera referirme a este tema y conocer si tú lo sabes la ubicación de José Gregorio Biel Mamora al regreso a la pausa si me permites te doy la palabra para contestar ya venimos usted está viendo conexión 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 porque lo bueno une puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve mensaje del ingeniero José Peraza tesorero del FOM Pres C y B estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía otanología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y funerario para mayor información visítanos a nuestros portales cib.net.be fomprescib.net.be colegio de ingenieros de Venezuela construyendo futuro en Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor búscanos en el centro comercial Multiplaza Paraíso nivel empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412 256 11 04 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social Global Therap y despídete del dolor El poder de la comunicación en tus manos Conexión 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 la radio que se ve Continuamos Conexión 750 hablando en esta parte del programa acerca de la acusación del Departamento de Justicia contra cinco individuos por supuesto lavado de dinero en relación con un esquema de sobornos en Venezuela todo vinculado directamente a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP se menciona a Álvaro Pulido socio de Alex Saab también Enrique Rubio a José Gregorio Vielma Mora a Emanuel Enrique Rubio a Carlos Liscano y Ana Guillermo Luis nos acompaña Gustavo Azúcar periodista quien conoce perfectamente la situación en el estado Táchira yo te dejaba una inquietud Gustavo acerca del destino el lugar la ubicación de José Gregorio Vielma Mora se conoce que puedes compartir con nosotros te escuchamos lo último que supimos de Vielma Mora María Alejandra era que estaba en Valencia en el estado Carabobo allá llegó Vielma Mora y se apareció como precandidato a la gobernación del estado Carabobo participó en unas elecciones primarias contra el actual gobernador de Carabobo Rafael Lacaba Vielma Mora de hecho fue antes de participar y de presentarse como candidato a la gobernación de Carabobo Vielma Mora se postuló el año pasado como candidato a diputado a la asamblea nacional por el estado Carabobo fíjate que curioso siendo habiendo sido gobernador de Táchira durante cuatro años a muchos táchirenses sorprendió ver a Vielma Mora como candidato a diputado a la asamblea nacional por Carabobo y mucha gente decía bueno y este señor que se suponía estaba viviendo en Táchira y que tenía sus negocios en Táchira y sus intereses en Táchira de pronto aparece como candidato a diputado por el estado Carabobo luego descubrimos luego descubrimos que por instrucciones del señor Diosdado Cabello Vielma Mora había sido enviado a Carabobo con la misión de intentar destronar o arrancar el liderazgo político que tienen las bases oficialistas el gobernador de Carabobo Rafael Lacaba esa fue la misión que le dieron a Vielma Mora desde el año pasado entonces lo postularon como candidato a diputado logró una curul en la asamblea nacional irrita y fraudulenta que fue electa entre comillas el año pasado y luego de haber resultado con esa curul bueno él empezó una campaña para tratar de destronar de alguna manera el liderazgo de Rafael Lacaba e impedir que Rafael Lacaba se pudiera presentar a la reelección como gobernador de Carabobo bueno fracasó fracasó estruendosamente estruendosamente porque no llegó bueno no pudo ni siquiera llegarle a las rodillas al gobernador de Carabobo Rafael Lacaba perdió las elecciones primarias y luego de haber perdido las primarias salió diciendo que bueno que en realidad él no había querido ser candidato sino que a él lo habían obligado a ser candidato y que incluso lo habían escrito contra su voluntad que él no quería pero que alguien lo había escrito contra su voluntad con lo cual demostraba que había estado en Carabobo simplemente siguiendo instrucciones y siguiendo órdenes superiores para tratar de alguna manera de lastimar el liderazgo de Rafael Lacaba ¿no? Y el Mamor está radicado en Valencia es un señor que suele viajar muchísimo a la isla de Aruba también a Curazao donde al parecer tiene intereses al parecer ha logrado montar algunos negocios también en Puerto Cabello aprovechando el puerto de Puerto Cabello y ha trasladado de alguna manera subastes de operaciones hacia Puerto Cabello y hacia el estado Carabobo ¿verdad? Con viajes ocasionales justamente hacia la isla de Aruba y también hacia la isla de Curazao donde según se nos ha hecho saber parece que tiene algunos intereses económicos o empresariales Gustavo algunos consideran que este es solo el comienzo incluso bueno se pasean ante la posibilidad de que esta última acusación sea producto de una negociación del propio Alex Saab con las autoridades norteamericanas ¿en tu opinión qué impacto pueden tener todas estas acusaciones investigaciones de la justicia norteamericana contra personas vinculadas al régimen venezolano? Te escuchamos María Alejandra yo particularmente estoy convencido convencido al 100% de que Alex Nail Saab Morán va a terminar negociando con la fiscalía y con las autoridades de Estados Unidos no tiene otra opción no tiene otro otro camino y va a tener que hacerlo por varias razones la primera de ellas es para tratar de evitar que su familia también termine presa que también termine presa porque en muchas de las empresas que fueron creadas por Alex Saab en el esquema ese maquiavélico que armó a nivel internacional para montar toda su trama de corrupción y de lavado de dinero desafortunadamente cometió el error de involucrar a uno de sus hijos involucró a su actual esposa involucró a algunos de sus hermanos es decir media familia de Alex Saab está dentro de las empresas que él mismo creó para su trama corrupta a nivel internacional y obviamente las autoridades de Estados Unidos no solamente van a conformarse con tener preso a Saab sino que también en breve va a salir algún tipo de decisión o de o de orden de captura internacional contra personas muy muy allegadas a Alex Saab entre ellos por ejemplo su hijo que aparece como directivo en alguna de esas corporaciones entonces si Alex Saab no quiere ver a su hijo y a sus hermanos y probablemente las esposas de sus hermanos y a la mitad de su familia en una situación delicada de estar siendo buscado por Interpol y con circular roja ¿verdad? para que los organismos internacionales los capturen dondequiera que estén va a tener que negociar con las autoridades de Estados Unidos si Alex Saab no quiere le están tiene ocho cargos son ocho cargos los que tiene Alex Saab en este momento en las autoridades de Estados Unidos y esos ocho cargos si se confirman pueden suponer una condena de cuarenta y hasta cincuenta años de prisión y Alex Saab es una persona que en este momento tiene cuarenta y nueve años y va a cumplir cincuenta años el próximo mes de diciembre entonces si Alex Saab no quiere pasar en una cárcel de Estados Unidos los próximos cincuenta años es decir pasar el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos va a tener que negociar con la fiscalía y va a tener que negociar con las autoridades y negociar implica dar nombres negociar implica dar información negociar implica aportar elementos que sin lugar a duda van a involucrar a muchas otras personas es decir que esto que acaba de pasar con Bielmamora con Pulido con el hijo de Pulido con estas cinco personas que acaban de ser imputadas por las autoridades de Estados Unidos esto va a aumentar esta lista apenas comienza es una lista larga que puede llegar hasta un centenar de personas solamente en Venezuela y seguramente habrá gente también en Ecuador en Colombia en México en Irán en Turquía en Rusia en China en Bielorrusia en cualesquiera de los países donde Alex Saad montó una empresa allí va a haber gente imputada por la Fiscalía de Nueva York porque todas esas personas fueron cómplices de alguna manera de el robo más grande en la historia no solamente de Venezuela sino de Sudamérica Latina Gustavo gracias por atendernos acompañarnos un gusto conversar conversar contigo periodista formó parte hace muchos años de esta casa de Radio Caracas Radio en el estado desde el estado Tachi la ley es magíster en estrategia y comunicación política en de George Washington University de los Estados Unidos consultor estratega Gustavo gracias Mariale gracias a ti y gracias a mis buenos amigos de Radio Caracas Radio un abrazo un abrazo vamos a la pausa regreso venimos con más estás en sintonía de conexión siete cinco cero con María Alejandra Trujillo solo por RCR setecientos cincuenta porque lo bueno un sintonícenos a través de Periscope arroba RCR siete cinco cero la radio que se ve mensaje del ingeniero José Peraza tesorero del FON Pres C y B estimado colega ingeniero arquitecto y profesional a la fin el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía otanología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y funerario para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be fompre6b.net.be colegio de ingenieros de Venezuela construyendo futuro y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del club hípico esa misma frente al terras plazas te invito a que la sigas en su instagram arroba bp terrazas donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina con todos los mecanismos de pagos la bomba terrazas del club hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas tanto para ti como para tu carro y también con atención de baterías duncan estación de servicio terrazas del club hípico calidad y servicio de primera clase rcr 750 ae porque lo bueno une la academia de ciencias físicas matemáticas y naturales presenta el progreso tiene su ciencia hoy presentamos los libros rojos el rojo generalmente denota peligro en la naturaleza y es por esto que las listas que catalogan a la fauna y la flora en categorías de amenaza se denominan listas rojas de especies amenazadas desde hace 50 años la unión internacional para la conservación de la naturaleza produce listas rojas de especies amenazadas en ellas se cataloga a la fauna y la flora del mundo en categorías que reflejan su riesgo de extinción como consecuencia de la cacería excesiva o la destrucción de su hábitat a comienzos de este siglo el doctor John Paul Rodríguez junto a otros científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y de Provita una sociedad civil dedicada a la conservación comenzaron a estudiar criterios para la evaluación del riesgo de extinción de ecosistemas completos esta idea surgió del hecho de que son los ecosistemas los que proveen servicios al hombre y su riesgo de desaparición no puede predecirse del riesgo de desaparición de las especies que lo componen en 2013 la UICN adoptó esta propuesta y la convirtió en el estándar global para la elaboración de listas rojas de ecosistemas amenazados del mundo decenas de países ya han desarrollado sus propias listas rojas de ecosistemas y en Venezuela ya fueron evaluados los ecosistemas terrestres demostrándose que los bosques secos como los que vemos en los alrededores de la ciudad de Caracas son los más amenazados gracias al doctor John Paul Rodríguez quien hoy preside la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Venezuela logra una posición de liderazgo mundial en materia de conservación el progreso tiene su ciencia la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales presentó el progreso tiene su ciencia RCR 750 AM porque lo bueno une María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750 solo en RCR 750 la radio que se ve claro y raspado continuamos amigos en Conexión 750 y a esta hora saludamos vía telefónica Teresli Malavé directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela abogada defensora de derechos humanos gracias por atendernos buenas tardes buenas tardes María Alejandra gracias por la oportunidad pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de lo que viene ocurriendo en las últimas horas con los presos políticos y específicamente con los exfuncionarios de la policía metropolitana Erasmo Bolívar Héctor Robaín y Luis Enrique Molina entiendo que familiares y abogados denunciaron su traslado desde la cárcel de Ramo Verde a la cárcel Fénix en Barquisimeto ¿qué puede decir? nos la escuchamos Sí María Alejandra efectivamente se están produciéndonos traslados en Ramo Verde al principio eran alrededor de 120 militares y civiles que estaban siendo juzgados por delitos comunes es decir no son presos políticos posteriormente trasladaron a tres presos políticos a Vizuela John Jairo Gasparini y el comisario Valladares fueron trasladados y el día de hoy a las cuatro y media de la mañana trasladaron a los tres funcionarios de la policía metropolitana para la cárcel Fénix ya definitivamente sí es nosotros lo sabemos es por información de funcionarios que trabajan que le dicen a uno bajo cuerda las cosas porque una información oficial no se están haciendo no le dicen a los familiares y eso genera muchísima angustia los funcionarios de la policía metropolitana tenían 14 años en Ramo Verde recluidos y cuatro años los primeros años de detención fueron en la zona dos de la policía metropolitana de aquel entonces a nosotros nos parece absolutamente contrario a todo lo que se esperaba para ellos nos parece una maldad del tamaño de una catedral de verdad que es una cosa no hayo cómo calificarlo porque hace pocos días era como 20 días yo tuve comunicación con ellos fui allá y me comentaron que la fiscalía del ministerio público le había dicho que lo iban a apoyar a tramitar su libertad y ellos renunciaron a la defensa privada que éramos un grupo de abogados bueno yo les dije que efectivamente lo hicieran porque quienes tienen la llave son ellos ellos lejos de actuar de manera independiente como debería ser por la falta de independencia de los poderes pues la fiscalía la defensoría público penitenciario actúan como un todo y bueno son los que tienen la llave yo no la tengo la doctora Ana María Armas que es la que tiene el expediente en Maracá en el tribunal de ejecución que le corresponde a ellos recuerda que más bien tuvimos que denunciarla nosotros en la oportunidad de que se le considera la libertad a Marco Hurtado y a Arubes Pérez por condena cumplida Marco lo dejaron mucho tiempo más y a Arubes Pérez lo dejaron fue como tres días pero por la presión que se hizo ella no va a mover absolutamente nada durante el tiempo que ellos estuvieron María Alejandra trabajaron para optar por aquello que se llama una figura jurídica se llama redención judicial de la pena por el estudio del trabajo han trabajado durante los 18 años que llevan presos de modo tal de redimir pero aún así si el tribunal no le quisiera respetar esa conmutación de la pena por bueno por capricho o porque obedecen solamente órdenes políticas le corresponde las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena porque ya tenía más de la mitad de la pena cumplida recuerda que ellos lo condenan a 30 años y ya tienen 18 años preso tiempo suficiente para optar por las fórmulas alternativas adicional a esto yo quiero aclarar ellos no fueron juzgados por delitos de ley de humanidad ni violaciones graves a los derechos humanos ellos fueron juzgados por delitos comunes el 11 de abril del 2002 no había entrado en vigencia el estatuto de Roma y el estatuto establece el principio de irretroactividad es decir no se puede aplicar si no ha entrado en vigencia entonces le corresponde por ley y fíjate aún cuando le prometen mira si renuncia te vamos a buscar la libertad mira lo que le hace como creer en la palabra de ellos llevárselo a Fénix con un régimen terrible o sea ahí al entrar uniformarlo afeitarles la cabeza y someterlos nuevamente imagínate después de todo este tiempo un aislamiento brutal yo tuve experiencia en el Fénix Clara porque allí trasladaron una oportunidad a Raúl Baduel hijo y a Alexander Tirado en aquella causa en Maracay y las cuatro veces que fuimos desde Caracas que se podía en aquel momento con la facilidad de tomar un avión y todo lo demás no está castigado y no nos permitían verlo una cosa de verdad que para ellos fatal ellos fueron funcionarios no solamente peligran su vida sino que sencillamente Arubes perdón Erasmo Bolívar yo no sé bueno es que son tantas cosas que debemos recordar tuvo el COVID y nosotros pedíamos e implorábamos que lo trasladaran porque no podía respirar y no nunca lo trasladaron fue atendido por dos médicos que estuvieron presos allí por el caso de Oscar Pérez ellos fueron los que lo atendieron permitieron el ingreso de los antibióticos debido al estado precario de salud que presentaban en el momento y nunca más lo llevaron al médico debe tener secuelas o sea de verdad que es una maldad grandísima trasladarlos para allá y no darles la libertad que es lo que le corresponde ahora ¿quién lo engañó? porque lo que usted comparte con nosotros es francamente grave ¿usted sabe el nombre del funcionario o la funcionaria que lo engañó? no no tengo el nombre sencillamente tuvimos una conversación en la que la fiscal le dijo que la fiscal del ministerio público se acercó y le dijo que se les iba a tramitar su libertad que se les iba a impulsar obviamente que si renunciaban a la defensa privada y bueno ¿qué les voy a decir? ellos son los que tienen la llave le dije ni lo piensen no hay problema yo voy llevo un escrito y eso no se tramita más nunca en la vida la juez tiene el expediente encerrado en una vitrina que siempre la describo como de la época de Simón Bolívar y el expediente de Amarillo ella nunca les tramitó la redención judicial a ninguno de ellos entonces lo que se estaba manejando en aquel momento era que les iban a dar la libertad bueno no los llevaron a Fénix obviamente que el hecho de que yo estuviera allí ahorita como abogado no iba a impedir que los trasladaran a la cárcel de Fénix pero el tema es haberse comprometido no se preocupen vamos a hacer esto así y resulta que lo que hacen es trasladarlo a esa cárcel ahora esa decisión se puede revertir se puede hacer algo en defensa de estos exfuncionarios que como dice usted ya cumplieron condena la escuchamos no los que cumplieron la condena ya están libres ah correcto ya se hizo un gran esfuerzo y denunciamos a las jueces y todo bueno ya les dieron su libertad y ellos ya están haciendo su vida pero a estos muchachos les corresponde las fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena o sea me parece gravísimo el hecho que se lo hayan llevado lejos de otorgarle la libertad no hay un preso político que haya salido desde hace mucho tiempo y sin embargo pues lo que se hizo ahorita es trasladarlo a esta cárcel con un régimen terrible que es el que le aplican a todos los presos que están allá ellos son probablemente los presos políticos que llevan detenidos más tiempo en nuestro país ¿correcto? ¿o nos equivocamos? sin lugar a duda no son ellos con ellos comenzó el movimiento de presos políticos en el país porque estando nosotros en el tribunal estaban presos los comisarios Viva Forero Iván Simonovi no entendíamos por qué hacían esas cosas si violaban la constitución si violaban el debido proceso y un día nos sentamos y dijimos nosotros tenemos que hacerle saber a la gente qué es lo que está pasando aquí cómo hacemos y dijimos en esa sala vamos a decir que somos presos políticos ¿por qué? y empezamos a escribir uno por esto dos está pasando aquello tres y así comenzó este gran movimiento de presos políticos en el país con la detención de los funcionarios primero y después de los comisarios Viva Forero y Simonovi ellos están presos desde el año 2003 y los comisarios desde el año 2004 los otros presos políticos más antiguos son los hermanos Guevara en aquel tiempo se les imputaba delitos comunes a todos los presos políticos hasta que hubo la renuncia de la fiscal general de la república para el momento Luis Ortega Díaz que se comenzó a hacer uso de la jurisdicción militar y entonces le imputaban delitos como traición a la patria y todo este tipo de delitos establecidos en el código orgánico de justicia militar a personas civiles de lo cual en este momento se están desprendiendo y ahora hicieron una reforma incumpliendo todos los requisitos establecidos en la constitución en el código orgánico en todas las leyes que regulan esto perdón de la de la constitución nacional reformaron el código orgánico procesal penal y la segunda discusión fue como a los tres días sin participación de nadie y bueno esa es la ley que se está aplicando ahorita ellos allí dicen que los civiles tienen que ser que juzgados en tribunales militares deben pasar a la jurisdicción ordinaria por eso esta serie de cambios y esta remisión de los expedientes a los tribunales penales ordinarios que ya están colapsados pero que bueno como para decir nosotros estamos tratando de respetar el debido proceso si permite nuestra invitada tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad la pregunta que yo le haría es si este tipo de movimientos o decisiones responden a la posible visita a nuestro país del fiscal de la corte penal internacional que opina usted a que responde esta situación en el caso concreto de los ex funcionarios de la policía metropolitana absolutamente incomprensible además cruel tomando en consideración los 18 años que llevan en prisión le ruego permanezco unos minutos más al revés solo le doy la palabra para contestar ya venimos escuchamos conexión 750 solo por rcr 750 la radio que se ve puede seguir nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve mensaje del ingeniero jose peraza tesorero del fond pres cib estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín el colegio ingeniero de venezuela y el fondo de previsión social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía oftalmología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y funerario para mayor información visítanos a nuestros portales cib.net.be funprecib.net.be colegio de ingenieros de venezuela construyendo futuro amigos nace un nuevo concepto de farmacia en venezuela farmacia cbs y más todo lo demás en farmacia cbs en español cbs lo consigues todo en un solo lugar salud belleza hogar y comida un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida farmacia cbs y más está en el ccct nivel c1 frente a beco y al lado del banco mercantil en instagram farmace vs farmacia cbs y más todo lo demás el poder de la comunicación en tus manos conexión 750 con maría alejandra trujillo solo por rcr 750 la radio que se ve continuamos amigos en conexión 750 hablando con teresli malavé que es abogada defensora de derechos humanos que conoce perfectamente el tema que desarrollamos en esta parte del programa y yo le hago una inquietud como interpreta usted estas decisiones estos traslados algunos opinan que responde entre otras cosas la posible visita a nuestro país del fiscal de la corte penal internacional que puede decirnos si yo tengo el mismo criterio porque bueno por ejemplo el SEBIN que se había dicho vamos a retrotraernos en el tiempo el último las últimas sugerencias que le hace la alta comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet a el gobierno entre tantas que hizo una de ellas era que sacaran los presos políticos de los centros de contrainteligencia militar llámese SEBIN en SEBIN recientemente pasaron esa sede a las autoridades penitenciarias y no recuerdo bien el nombre pero se llama Centro de Reclusión de Penados y Procesados y le ponen de alta seguridad número uno nosotros dijimos bueno inmediatamente van a hacer cuál será el número dos efectivamente en la madrugada de este sábado la DEGIN pasó a ser Centro de Reclusión de Procesados y Penados número dos permanece en la sede de SEBIN y la otra también permanece en la sede del SEBIN hay como una custodia conjunta de SEBIN y funcionarios del Ministerio Penitenciario al igual que en el SEBIN y luego están en Ramo Verde haciendo bueno o esto está acompañado de arreglos a la infraestructura de estos centros de reclusión unos cambios importantes pintura todo lo demás igual lo están haciendo en Sena Promil de allí que empezaron a trasladar a los presos comunes civiles y militares los incursos en delitos comunes sacaron alrededor de 120 que fue con lo que comencé el programa hablando y con la sorpresa que trasladaron a estos seis funcionarios todo esto lo hacen sin notificar absolutamente nadie la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional es una visita guiada pero bueno mira María Alejandra yo fui fiscal del Ministerio Público y uno puede conocer perfectamente bien el olor a pintura nueva eso no desvirtúa nada de lo que han hecho las organizaciones de derechos humanos denunciando y las víctimas que hay que aplaudirlo de pie por su valentía y por el empeño en denunciar las violaciones que se han hecho o que les han hecho las violaciones de derechos humanos él debe conocer dentro de toda su experiencia perfectamente bien lo que se está haciendo a mí eso no me preocupa en ese sentido pero lo que sí me preocupa es el sufrimiento que le están ocasionando que es como tú le diste un calificativo que yo no he encontrado y que para mí es perfecto es cruel lo que le hacen a esos tres muchachos que han perdido su vida familia matrimonio que sus hijos han crecido lejos de ellos ahora apartarlo de su familia de todo su entorno lo difícil que es llevar alimento que es tratar de visitarlos de verlos para internarlos en barquecimiento como está el problema con la gasolina con las alcabalas el temor que se tiene cada vez que se viaja dentro de este país bueno tengo que preguntarle porque hemos conversado con abogados familiares de presos políticos y existe la preocupación de sus condiciones de reclusión pero además lo que está ocurriendo por la falta de atención médica a la luz obviamente de lo que acaba de pasar con el general Raúl Isaias Baduel que muere bajo custodia del estado que puede decirnos sobre este tema en específico la escuchamos si ellos ahora luego de la muerte del general Baduel y con la inminente visita del fiscal de la corte penal internacional están tratando de dar a los casos más relevantes atención médica y están haciendo realizando visitas con el Ministerio Público y médicos forenses que advierto los médicos forenses lo que hacen es certificar lo que digo médico privado no es un médico que está facultado para determinar cualquier patología de cualquier enfermedad que pueda tener una persona o cualquier patología que presente una persona este anoche sacaron nosotros tenemos conocimiento que sacaron el general Hernández de Acosta Héctor Hernández de Acosta él en el juicio ha denunciado durante ya nosotros vamos para ese juicio del dron tres años los cumplimos ahora en diciembre durante los tres años él ha denunciado una cantidad de patología lo que ha sufrido ha tenido desmayos dentro de la sede de la DGC ha denunciado sus torturas absolutamente todo ayer le dio un fuerte dolor en el pecho hoy lo están atendiendo a los de Fundarredes que supuestamente les dio COVID los atendieron también en clínicas privadas es decir que en este momento habrán corrido la suerte ellos de que venga el fiscal de la Corte Penal Internacional para que finalmente sean atendidos pero esta atención no es la que se le da a todos los presos del país o a todos los presos políticos ellos en este momento tienen que evitar a toda costa que les vuelva a pasar lo que ya se veía venir con el con el General Raúl Baduel y es tan sencillo María Alejandra si yo tengo un K o X persona tiene un cáncer de seno y bueno me fue mal en la quimioterapia no quiero hacerlo más yo decido morir de ese cáncer que me fue detectado pero si ellos están bajo la custodia del Estado le corresponde al Estado llevarlo y atenderlo como han debido hacerlo con el General Baduel el General Baduel sencillamente lo abandonaron conociendo la cantidad de patologías que tenía en procura de lo que ocurrió así de sencillo ocurrió en manos del Estado por negligencia por no llevarlo por no hacer caso y no atender a tiempo las enfermedades los presos políticos se mueren de mengua porque es que no se les atienden las enfermedades muchísimas veces los jueces mandan ordenan los traslados y bueno no los trasladan ya tiene el juez que montarse sobre su orden y procurar y presionar para que eso definitivamente se produzca pero más nada de ahí no pasa y eso es cuando el juez lo manda y si no hay casos en los que los jueces más nunca mandan las órdenes a los tribunales nosotros en el Observatorio de Derechos Humanos tenemos contabilizados 89 presos políticos con patologías urgentes te puedo decir por ejemplo el teniente Mogollón el teniente Mogollón tiene un linfoma de Hoskins ese fue uno de los muchachos que manifiesta que lo empujaron de una unidad donde mataron a otro que son de los 10 que se cuentan dentro a Riaza que se cuentan dentro de los muertos en manos en custodia del Estado y ese muchacho perdió parte del cráneo tiene la masa encefálica expuesta de hace años con un retardo procesal bestial y él y otros son los que quedan presos en ese caso porque la mayoría han salido del caso en general viva y ese muchacho sí con un gorrito de lana procurando que nadie lo toque irritable le dan convulsiones a una persona que está en peligro de perder la vida de allí y si te lo estoy contando yo y tenemos los diagnósticos médicos que le dan desde aquella época hace cuatro años que está allí ¿cómo no lo va a conocer el gobierno? para facilitarle y preservarle el derecho a la vida y a la salud está este muchacho Richard Alemán que las torturas fueron terribles él fue tuvo pues no lo voy a decir por aquí porque bueno le correspondería él pero de producto de esas torturas él tiene todas las hemorroides afuera tiene hernias en los testículos y problemas graves en el ano pero además tiene la nariz partida producto de la tortura bueno él dice que prefiere que le arreglen la nariz porque él más nunca ha podido dormir acostado a que le arreglen el otro problema ese muchacho está allí y no hay manera de que lo trasladen y así te puede ir contando uno a uno lo que pasa es que el cuerpo humano aguanta tanto de verdad que uno lo que hace es aferrarse a Dios para que ellos se mantengan en la miel lo posible vivos juez ahora usted ha entrado en contacto con la corte penal internacional ha elevado denuncias de los casos que conoce ante a esta instancia se han preparado ustedes ante una posible visita del fiscal Karim Kama a nuestro país para denunciar todo esto que comparte con nosotros bueno ellos mismos han procurado que esas denuncias lleguen allá y realmente yo no creo que el fiscal de la corte penal internacional vaya a recibir a las víctimas nosotros estamos en una segunda fase ya la primera la fiscal anterior Benzouda dijo que aquí se habían cometido delitos de lesa humanidad estamos en una segunda fase en la que se va a determinar como la competencia de la corte penal internacional es subsidiaria lo que se pretende determinar es que el estado no tiene la intuición de que se haga justicia o no tiene la normativa que corresponde para hacer justicia dentro de Venezuela por más que se pinten las cárceles por más que hagan lo que ellos estén haciendo nunca aquí se ha tenido la intención de juzgar a los responsables de todas estas torturas y te lo pongo sencillito Alejandra nosotros hemos llevado a la Fiscalía General de la República todas estas denuncias de violaciones a los derechos humanos y la primera persona yo fui fiscal y una persona que va a denunciar que lo violaron que lo torturaron que le sacaron las uñas que a la primera persona que tú vas a citar es a esa víctima vamos a tomar declaración vamos a pedirle una medicatura forense con unos médicos objetivos que no sean manejados por el mismo estado eso no se puede hacer aquí y no lo han hecho la Fiscalía entonces ¿cómo arreglar esto en este momento? ¿tú crees que aquí se va a juzgar la cadena de mandos que ha estado en cursa según los mismos informes del grupo de determinación de hechos en todo esto que se ha determinado que en Venezuela hay un patrón de derechos de violación de derechos humanos desde el mismo momento que la gente se detenía ¿tú crees que eso lo han reformado? eso todo sigue igualito y de repente lo que viene a ver el fiscal no es precisamente si la cárcel está pintada o no él vendrá porque el estado lo que pasa es que aquí hay algo que nunca las normativas en materia de derechos humanos están enfocadas en un funcionario público que viole derechos humanos no sea el estado el gobierno en general es una cuestión la situación de Venezuela es atípica ¿ok? porque entonces se está diciendo y quienes están señalados como partícipes en esto son el mismo gobierno entonces ¿cómo cómo haría en ese caso el fiscal bueno tendría que venir a aceptar la invitación con su visita guiada ver a lo que tenga que ver eso no es que está ilegal eso es legal que venga y verifique porque ellos lo están invitando lo invitará el fiscal general Tarek William Saab y le dirá mire si se están investigando mire esto mire esto mire esto pero eso es lo que quiere la corte penal él como fiscal de la corte penal ahí está el 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 compartiendo su testimonio y además información valiosa acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa la situación de los presos políticos en nuestro país a la luz de lo que ha ocurrido insistimos en las últimas horas ella es directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela gracias nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Carmen Estares de la Dirección General de la Estación en la agencia de producción Willy Charcaya, en la producción de Ay Pacheco, en los controles quien tuvo el inmenso placer de acompañarles María Alejandra Truquillo El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 la radio que se ve